Hola, vamos a continuar con Persona 3, ahora, y terminamos, o sea, decimos al jefe el otro día, secuestraron a Junpei, luego secuestramos de vuelta a nosotros a Chidori, se llamaba, y ahora estamos todos en paz, y le hemos quitado la persona a Chidori, y está volviéndose loca en el hospital, lo cual es bueno si me preguntas a mí, y ya está. Y honestamente no ha pasado mucho más, no sabemos por qué tiene esa especie de dependencia, y está saliendo loquísima, esta no devuelve a Chidori, está escribiendo cosas super emo en el cuadernillo este, dibujo, y se está cagando en todos nuestros muertos, y ya está. No me puedo creer que le guste una chica ahora, se está volviendo blando, ¿eh? ¿A quién te refieres? Sí. Debería centrarse en lo que es importante, ¿te refieres a Junpei? No lo conoces de hace mucho tiempo tú, ¿eh? No lo creo. Bueno, si tú lo dices. No estoy seguro. Hazme caso. Las chicas complican la vida. Fantástico. Estamos aquí los tres matados nada más, ¿es eso tanto en el hospital o qué? Y me abrirán tártaros, o sea que cuando la gente vuelva del hospital deberíamos ir tal vez. Estrega. Se coló a través de la red de Lucía, que es la persona de esta. Cuando nos encontramos con ellos la última vez también. Probablemente fue por la habilidad para distraer de Medea. Solo vimos a dos de ellos, pero la chica tuvo que estar... Tendría que haber estado en algún sitio cercano. Robot, ¿qué opinas de todo esto? La miembra de Estrega Chidori ha sido mandada a un hospital manejado por el grupo Kirillo. Misuru-san y Akihiko-san están ahora mismo de camino para interrogarla. Cuando ninguno de los senpai están presentes no nos permite ir a tártaros. Está... Hombre, no va al instituto de hace una temporada, pero se supone que Shinjiro también es senpai. Vete con Tanaka, ¿es domingo? Es verdad. Vimos... Vimos Tanaka, ¿eh? Supongo que sí. Voy a ir por si acaso a verlo. Buen perro. Es de día. Lo primero es lo primero. Hay que cagar. Hay que ir al váter. Pero creo que... Tanaka ya le... ¿No compramos en Tanaka? Raro me parece. Vamos a comprar. No me siento bien. El último día terminamos el jefe, es cierto. O sea que me dejan cansado por el día siguiente. Vamos a ver si está Tanaka. Lo importante es... MMO o ir al tío de las drogas. No hay nada bueno. Ya compramos lo de Tanaka. Lo de Tanaka eso no es tiempo. Eso se hace sin pensar. Entonces... Eso. ¿Qué? ¿MMO o ir a ver al drogas? Lo que sea. Una de dos. Rápido. ¿MMO o drogas? Tres, dos, uno, ya. No sé por qué me bajo al... Bueno, sí. Por si me tengo que ir al drogas, me tengo que bajar. Tres, dos, uno, ya. ¿Drogas o MMO? ¿Drogas? ¿Todos queréis drogas? ¿Todos queréis drogas? ¿Pero qué tipo de drogas? Especificar. Pero bueno, vamos a ver al drogas. Aunque a la MMO hace bastante que no jugamos. Tal vez tengamos una subida de nivel por ahí. Pero bueno. Y el de las drogas no estoy tan seguro porque siempre hemos ido todas las semanas. Pasas, Naganaki. La historia del drogas mola. ¿Cuándo? Porque todavía... Es que la historia del drogas yo no la vi por mi cuenta en la PSP. Entonces no me la sé. Por algún motivo no vine a visitar en ningún domingo. Eh... O sea que... No me la conozco. Pero por ahora no está siendo lo mejor. La historia de acción más excitante que haya visto. Por ahora ha sido bastante pasivo. Y tampoco creo que de repente vaya a hacer nada así fuera de lo... Espera. Oh, eres tú. ¿Por qué no te sientas? Este... Ah, Dios. Me pica la nariz. Este banco es demasiado grande para mí solo. Parece que a Kinari le gustaría el placer de tu compañía. ¿Te gustaría hablar con él por un rato? Sí, ¿por qué no? Bueno, si además no tengo nada más que hacer los domingos y yo vuelvo a casa, pues no hay nada que hacer. A Kinari, paz y feliz. Mmm. Va a avanzar. Hoy estoy mejor. Sé que probablemente parecía bastante mal la última vez, ¿verdad? He estado leyendo un libro... Antes de que nos encontrábamos... Estuve leyendo un libro antes de que nos encontrábamos ese día. Me... Estuve tan absorbido en la lectura que olvidé cerrar la ventana y no me di cuenta el fresco que hacía. ¿Tú lees muchos libros? En este juego no hemos leído ninguno. Ruka. Hemos estudiado muchísimo. No sé si cuenta. Sí. Me gusta leer. No me importan los libros. Todo depende del libro. ¿Cómo sabes si te gusta el libro antes de leerlo? Y no te ha preguntado si te gustan. Te ha preguntado si lees muchos, pero bueno. Sí, me gusta leer. No me importan los libros. Y todo depende del libro. Deberíamos decir que nos gustan porque yo creo que el tío este a lo mejor es el atletismo, baloncesto, cosas así. No le van a gustar especialmente porque no las puede practicar. La lectura, bastante más democrática en ese aspecto. Con la condición que tiene, si me refiero. Uno, tres, dos, dos. Otro uno. Uno más. Por la portada. Y el dicho de que no hay que juzgar un libro por la cubierta, ¿qué? La mayoría uno. Sí, me gusta leer. Ya veo, es algo que tenemos en común entonces. Akinari parece contento, parece complaciente. Lo que es feliz, feliz. No. Se va a morir de todas formas todavía. He leído un montón de libros estos días. Encuentro que son la forma más fácil de pasar mi tiempo. Ya que me puedo perder en el mundo privado de los libros o de un libro. ¿Leen los libros hasta el final? Hombre, la gran mayoría sí. Pocas veces no he completado alguno. O sea, lo que sea muy tostón. Por supuesto que lo hago. Si es aburrido, dejo de leerlo. Por supuesto que lo hago. Si es aburrido o no. Si es aburrido, no los termino. Te vas a este juego con todos los social links ni de coña. Esta vez a lo mejor lo podemos conseguir si nos ponemos. Pero la vez primera no me lo pasé con todos los social links. Ni jarto cuerva. Muchas ni las descubrí y no sabían que existían. El drogata no sabía que era un social link. No me acordé de él. Nunca. Se murió aquí en el banco él solo. Sin nadie. Sin donde cae ese muerto. Todos los leos hasta el final forever. Ah. Ya veo. No me gusta... Verlos terminar. Akinari está... Callao. Está en silencio. ¿No terminas de leer los libros? Ah. Que no quieres. Me... Meto mucho en la historia y usualmente llego al final muy rápido. Pero nunca quiero terminarlos. Porque si termino la historia... Estaré aquí otra vez. Solo en mi habitación. ¿Te has dado cuenta que esto no es una habitación, no? Estás en un banco del parque. Por si todavía no... ¿Te han echado de la residencia o de casa donde estés? Es como Akinari. La persona que no puede escapar de su destino. Pues menudo... Con esa... Con esa... Ideología derrotista. No va a superar la enfermedad. Nunca jamás en la vida. Historias de... Heroísmo y esperanza. Esos son los tipos de libros que leo. Así que... Con un poco de suerte, si decido... Terminar de leerlos... Espera, ¿qué? Entonces si decido... Terminar de leerlos... Me sentiré feliz al final cuando vuelva a ellos. Cuando vuelva aquí. Akinari sonrió... Débilmente. Tu relación es más fuerte ahora. No estoy muy seguro de esa última parte. ¿Qué cojones ha sido? Pero vale. Rompaos una botella y a otra cosa. No, mientras son en tu cabeza... Deja de hablar con el tío que se va a morir... Porque... Eventualmente se acabará muriendo... El sol. No sé qué nivel tenemos ya. Pero... Bien. No me acuerdo. Ah, nivel 4 del tío que se muere. Fantástico. Y hablando de tíos que se muere... A los abuelos habría que visitarlos algún día estos también. Que ya estamos por la segunda mitad del juego. Tenemos nuevos enlaces sociales y mierdas con ellos seguro. El tiempo... Es... Ah, de mierda. El tiempo es implacable. Parece que el sol se va a poner... Se está poniendo ya. Espero que tengamos otra oportunidad de hablar. Si no me muero antes, por supuesto. Decido volver al dormitorio. ¿Solo nivel 4? Pensaba que tenía más nivel con el tío que se muere. Pero no. Aparentemente solo nivel 4. Buen perro. Eh... No hay nadie más para visitar. Hola. No os saludáis cuando entra la gente ya, ¿o qué? Entrega... Estrega pasó por la red de Lucía, bla, bla, bla. Hola, ¿tú qué haces aquí? Tú estás hoy que no estabas otro día. No estoy sorprendido de aprender que... Es una... Miembro de apoyo de Estrega. ¿No? ¿No estabas sorprendido? Capturarla... Nos dará bastante ventaja. Nos estamos moviendo más cerca de... Más... Sí, estamos más cerca de completar nuestra misión. Y tú no te has movido en todo el día de la silla. ¿No tienes el culo carpeta, macho? No puedo creer que le guste una chica y eso. Sí, sí, sí. Sí. Todo fantástico. Ah. Yukari. Si estabas esta mañana aquí, he pasado de ti como de la mierda. Junpei parece que le gusta... Que le gusta... Que realmente le gusta a esa chica. ¿Qué debemos hacer? Apoyarle... O animarle... O ignorarle. Animarle. Animarle, ¿eh? ¿Pero qué debería decir? Joder, piensa tú en algo. No quieres que te solucione todo toda la vida. Ignórale. Ah, ignorarle es un poco drástico. Tal vez solo deberíamos... Solamente no deberíamos apoyarle. No deberíamos... No apoyarle, sino más bien... Sí. Animarle a que siga con eso. Pero yo... Estoy aquí por la noche. Y yo quería hablar con Koromaru. Koromaru, ¿qué opinas de la situación? Koromaru te está mirando con ojos de perrete. ¿Quieres salir a pasear? Sí. Honestamente. Deshaciéndote la... ¿Qué? No entiendo. Da igual. Vamos a andar con Koromaru. Si puedo andar con Koromaru, andaré con Koromaru lo más seguro. Mira. Cuatro ojos. Baja un poco el volumen. Oh, pues de San, qué coincidencia. Eh, quiere decir... Nos quedamos sin salsa de soja. Ah, ah, ah... ¿Muerde? Sí. Y el perro también. Eh, estoy... Tengo un poco de miedo a los perros. Ya que fui atacada por uno... Ya que uno me atacó cuando era una... Niña pequeña. No, me dolió realmente, pero desde entonces... Bueno, parece un perro inteligente. Tal vez esté bien esta vez. Uy, madre mía. Casi le da un síncope o algo a la tía cuando pasa el perro al lado. Hablas por un rato. Los dos parece que estáis más cerca uno del otro ahora y la relación aumentará eventualmente. Hay que ir con Tanka, Tanka, que le queda poco. Si el perro quiere salir a pasear, salimos a pasear con el perro. Kormaru ha terminado... Ah, le hemos dejado jugar a él solo. Eh, fantástico. Madre mía. Qué dueños más responsables del perro que somos. Sin correa ni pollas. Ahí, a correr. Decidió volver a dormir con Kormaru. No lo hemos vigilado ni un segundo. Oh, mierda. Espérate, es domingo. No estáis haciendo planes ya para el próximo domingo, desgraciaos. Hola, es el bebé. ¿Tienes un minuto? Sí, ¿qué pasa? No tengo nada que hacer el próximo domingo. Me llamas de domingo a domingo, macho. ¿Planificas con una semana de enteración? ¿Te gustaría hacer algo contigo? ¡No! Oh, qué lástima. Tal vez otra vez. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Estás cansado. Parece que no te sientes bien. ¡Ah, sobarla! Pero, macho, de domingo a domingo. Esto es la primera vez. Gente más obsesiva. Por Dios. Atana, que hay tiempo para subirlo todavía. Por las noches solamente tenemos dos enlaces sociales. Por las noches tenemos nada más que dos enlaces sociales. Esos dos enlaces sociales van a subir a nivel 10, queramos o no. Por activo, por pasiva. O sea que prefiero subir pasivamente otras enlaces sociales paseando al perro. Buenos días. No parece que Chidori vaya a hablar, ¿verdad? Junpei está realmente preocupado por ella. Me pregunto qué pasó. Eh, son cosas de Junpei. O no lo sé. A Junpei le moló muchísimo que le atáramos, que le atara Chidori en el tejado. Y a saber lo que hicieron después. Eso es Junpei. O son cosas de Junpei, básicamente. O no lo sé. Bebe al biberón. El del gabacho no lo harás. Si no hay más remedio. Ahora tengo muchas opciones. Y literalmente la última es el gabacho. Es literalmente la última. ¿Hay algún enlace social que prefiera el gabacho a ese enlace social? No. Las piedras del jardín del instituto son más importantes. La tierra que pisamos son más importantes que el gabacho. Eh, Junpei. Sí tienes razón, pero todavía estoy un poco preocupada. Maravilloso. Esto no ha llevado a ninguna parte. No suelen llevar a ninguna parte estas conversaciones, pero da igual. Uno que nunca haces el atleta. Algún día. Uno de estos días. Como parezca el gabacho el primero, me voy a cagar en la Renfe. Anda. Hola. Oh, pues, Skun. Esa clase fue tan aburrida, ¿no crees? Sí, no sé por qué no. ¿Estás libre después de clase? Sí, estoy libre. ¿Qué cojones? Entonces, vamos a algún sitio si tienes tiempo. Si me parece algún importante aquí a la salida, que vengan activamente a por mí. ¿Qué cojones? Pues, sí, tengo tiempo. Y luego, si viene otro, pues ya veré si prefiero ir con el otro o con el uno. Oh, que se me olvida. ¿Y ver a la oficina? Bueno, nos vemos después, supongo que a la oficina del profesorado. Parece que Yukai no tiene nada que hacer después de la escuela. Tal vez deberías pasar tiempo con ella. Vale. Vaya, hombre, por Dios. Eh, pues, Skun. ¿Estás libre después de clase? No lo sé. No estoy seguro. Ya veo. Vos no tienes nada que hacer. ¿Podrías venir a hablar conmigo? Estar en el sitio de siempre. Fuka quiere hablar contigo. Vaya por Dios. He quedado con la otra, pero esta también. Pero, ¿qué más da? Tal vez deberías encontrarte con ella después de clase. Las dos quieren imagen. Ah, no. Vale, no. Ya se termina. Deberíamos quedar con Yukari o con Fuka. Tienen prioridad por ser miembros de lo de matar sombras y eso. Entonces, ¿a quién voy? ¿A Yukari o Fuka? Voy al batter lo primero. Eso es más importante. Eso todos los días sin falta. Que si no es... Tenemos un descontrol intestinal que no puede ser. Yukari o Fuka. Rápido. Ahí empate ahora mismo. Eh, mi cuerpo está normal. Y tú, hace mucho que no hablo contigo. ¿Cómo te estás obsesionando? ¿De qué formas nuevas e interesantes te estás obsesionando con Mitsuru? ¿Viste a Mitsuru Senpai en traje de baño en Yakushima? ¿Tomaste alguna foto? Bueno, ¿dónde están entonces? No juegues conmigo. O me registraré en el sitio, en la página web de lo de las peticiones de venganza. Vale, fantástico. Amenázame con la muerte por no mostrarte fotos de Mitsuru en traje de baño. Nada raro en ello. No, no he sacado ninguna foto. ¡Oh! Pues menuda ayuda que eres. Maravilloso. El enlace es el que nunca vas a ser engominado. ¡Es que está en el piso de abajo! ¡Está muy lejos! Además es un engominado. Eh, perdón. Vamos a ver a quién cojones vamos con Fuka o con Yukari. Ah. Creo que Fuka ha salido más veces. Ah, pues Fuka. ¿Qué más da? Se apreta un poco de las dos, de todas formas. Pero bueno. ¿Está en este piso? Mentira. No, no. Está en el piso de abajo, ¿verdad? Bueno, no da igual. ¡Oh, pues Skunk! Vas a casa. Parece que Fuka creo que le dije a la otra que no tenía planes. Pero bueno. Da igual. Traicionémosla directamente. Es una puerta donde pone consejo estudiantil. Que es muy complica. Pero la gente normalmente sale al pasillo para decirme, oye que existo y todo eso. Pero el engominado no. O sea que... Cuatro de Gai y tres Fuka. Mentira a todos. Además ya le he dado. Entonces. Hay algo que me gustaría probar. ¿Quieres ir al tejado? Venga. ¿Qué demonios? ¿Qué es lo que puede pasar? Intoxicación alimentaria. Pues adelante, joder. Más comida. No tenemos que prepararnos ya nunca más la comida para venir al instituto. El tejado de la escuela, como siempre. Con los molinos de viento. Los molinos de viento molan. He preparado la comida. ¿Te gustaría probarla? ¿Te gustaría probarla un poco? Creo que sabrá mejor que la última vez. Donde te mentimos descaradamente y dijimos que no estaba mal por una principiante. Por lo menos no puede ser peor, ¿verdad? Sí que puede ser peor. Nunca digas que algo no puede ser peor porque siempre puede ser peor. Parece que la comida tiene mejor aspecto que la que he preparado la última vez. Por ahora, el enlace social este no está siendo a lo mejor el más excitante tampoco. ¡Miau! ¡Uh! ¡Oh! Un gatito. ¡Ah! Es tan mono. Parece hambriento, ¿verdad? Tengo malas experiencias con darle de comer a los gatos. Ven aquí, gatito gatito. Tal vez debería darle algo de comida. ¿Qué crees? Pues es que el gato muere. El gato va a morir. Es responsabilidad tuya y no quiero saber nada. Por supuesto o no. No con símbolo de exclamación. Bueno. Un gato va a morir. Un gato va a morir. Mierda, seguro que hay algo de atún en la mierda esta. Estaba esperando que dijeras eso. Sí, pero no por los motivos que tú crees. Fuka parece más feliz. Adiós, gato. El gato ha huido. ¿Qué ha pasado? Creo que ha notado tus intenciones. O también que es un gato. ¿Quién cojones se acerca a los gatos desconocidos? Y espera que no salgan corriendo o te arañen. Espera, ¿fue la comida? Llevas un cacho de comida en la mano. No te he visto cogerlo. Fuka prueba un poco de la comida que preparo. Esto es una cosa que haces antes de empacarla. Sabe terrible. He debido dejarla fuera demasiado tiempo. Lo siento, pues, escum, por favor, no comas nada de esto. Gracias. No quiero que te pongas enfermo. Pues no, porque ahora que por fin ya no tenemos que estudiar todas las noches... Fuka parece que ha perdido el ánimo. Estoy tan... Tan frustrada. O estoy tan... O lamento tanto. Solo quiero ayudar a todo el mundo. Incluso fuera de la batalla. Pues mejor que no nos prepares la comida. Si tenemos ramen instantáneo. Estamos en 2011 en el juego este. Creo que era. ¿2009? 2009. O sea, tampoco pasa nada. Y no tengo muchas oportunidades... Y no hay muchas oportunidades de comer... De comer comida prepara... De comida... Comer comida casera cuando vives en el dormitorio. ¿Por qué no? Así que pensé que sería bueno hacer... Hacer la comida a todos, pero... Necesito mejorar en cocina. Tal vez con tu ayuda puedes hacer que un pueda... Fuka parece que necesite tu ayuda. Tu relación con ella ha aumentado. Una homesteadosa en tu cabeza. Le hemos roto la botella en la cabeza, por cierto. Y... Relación al nivel 2. Fantástico. Nivel 2. Me ha aumentado esto. Pero... Fuka piensa que eres fácil... De hablar contigo. Que es fácil hablar contigo. ¿Te considero un amigo? Muy bien. Hasta ahora, después de todas las batallas y todo esto... Y de haberle salvado la vida a la compañera suya... Y todo esto al principio del juego... ¿Todavía no nos consideramos un amigo? Es un poco difícil para mí decir esto, pero... Después de lo que ocurrió, pero... Estaría feliz si... O me daría feliz o no. Estaría encantada si estuviera dispuesto a probar mi comida otra vez. Bueno, te veo luego. Empezó una cuarta de mes, se rompen botellas. Creo que el efecto es distinto. Creo que el efecto del enlace social es distinto. No recuerdo si sale el efecto de... Como de romper una botella. No me acuerdo para nada. Sé que el efecto es distinto. Decido volver al dormitorio. Y en DPSP también era un poco distinto. Son más aburridas, no te creas. Tiene un efecto guay. Y en persona 3 portable también tiene el mismo efecto que el del 4. Oh, ¿cómo es pasado el día? Nuestros senpai están en el hospital y no volverán hasta después. Por lo que he oído, esa chica Chidori no dirá nada. No podemos ir a Tartarus todavía, así que tendremos que ir por ahí a hacer el mongo. Tal vez deberíamos esperar para ir a Tartarus hasta que las cosas estén bajo control. Pues luego vamos a ir atropellados para subir los niveles. Para subir los pisos, quiero decir, ¿eh? Que lo sepáis ya. Hola, chiquillo. Creo que el último día no te vimos. ¿Qué haces? Misu senpai y Sanzasenpai están los dos todavía en el hospital. Están interrogando... El interrogatorio de Chidori no debe estar yendo bien. Vale, gracias, chiquillo. ¿Perro? Kormaru está bostezando. No parece que quiera ir a pasear. Así que veamos a ver si está Tanaka o el monje. Y si no... No lo sé. Tengo a King Frost puesto, es lo que quería ver. ¿Tengo todavía a Jack Frost? Esperar, perdonar, persona. Jack Frost, ¿qué haces todavía aquí? ¿No te utilizamos para hacer King Frost? Qué raro. Aunque bueno, necesito a todos estos y a Queen Mav, que ahora tengo aquí. Necesito que me den la... Tengo para hacer todo. Tengo todos los pasos para hacer al Black Frost, maldita sea. Lo necesito ya. Aunque apenas he utilizado al otro, pero bueno, da igual. ¿Se ha ido? Nada, pero se ha ido. Un corte pequeño. No Tanaka. Porque puede empezar a mejorar la persona, pero... No sé si va a valer para nada. Están aquí los mismos de siempre, ¿eh? Digo, ¿no? A ver si hay nueva gente con nuevos diálogos, pero no lo creo. ¡Ah! Esto me lo temía. Mira qué bien. Voy a ver si tengo alguna misión en Elizabeth, para... Por si acaso. Y luego... Subiré, me meteré en el arcade a ver qué hay. Para subir de nivel. Bienvenido a la sala terciopelo. ¿Qué quieres hacer? Fusión a personas de forma automática sin querer. No, perdón. Y dame las de nivel 4 de una vez, cabrona. Las de fusión de cuatro personas distintas. Ver el compendio... Oye, el compendio... ¿Están las cosas registradas? Kingfront no está registrado. Vamos a registrarlo ya que estamos. Fantástico. Peticiones. ¿Tienes algo nuevo? Vaya que sí. Y tiene fecha límite. Tráeme aceite. Y esto se hace el 10 del 1. O sea, el 1 del 10. Porque aquí las fechas están al revés. Pues son especiales. Los americanos a la hora de poner las fechas. Tráeme aceite. O tráeme... Un cuchillo... De fruta. Supongo que sea... Uno de fruta en particular. El 17 del 9. Este es antes. 17 del 9. No te creas que falta tanto tiempo. Podemos irlo cogiendo. Nah, no hace falta. Iremos a tártaros antes de eso, supongo. Tráeme un... Mikazu... Mikazuke... Mikazuke Munechika. Mikazuke Munechika. ¿No es un nombre de algún samurai? Es el nombre de una katana aquí, por lo visto. Me gusta ver una katana obtenible de Tri... C... 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 El cuarto bloque. La Munazuki... Joder, ¿cómo se llame? Munechika. Hacer Thundercal. Que esto lo tengo desde hace un montón de tiempo. Blackfrost. Que eso pronto. El sexto documento cuando pueda ir. Y luego esto es las dos cosas. Uh, 200.000 yenes que ya prácticamente no me hacen falta porque me sobran los cuartos. Pero bueno. Tengo que derrotar a espejos. No. Madres elegantes. Y Hakorumusas, que pueden ser cualquier cosa. Para conseguir tres de estas. Tres y cinco, vale. Pero esto hasta que no pueda tardar un nada. Me gustaría una bebida que comparta mi nombre y me das un arma. Y suena bien. He oído que hay una bebida en tu mundo que comparte mi nombre. Me gustaría probarla alguna vez. La bebida. Esta bebida. ¿Se consigue en Escapade? Porque estoy casi seguro que se consigue en Escapade. Y a lo mejor la puedo hacer ya. ¿Lo podéis consultar? En Escapade me refiero en el club. Una bebida que comparta mi nombre. Elizabeth, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta tía? Una Coca-Cola. Le podemos llevar, yo que sé, un Mountain Dew de estos. O sea, un... ¿Cómo se llamaban aquí? Me cago en la... Un Fountain Dew. Thundercall tienes que tener a Thor. ¿Tienes que acabar... ...el enlace social de Chandalman para Thor? ¡Ay! Con el bartender. Si estaba casi seguro de que era... No sé por qué recuerdo esto. No, hay fecha límite. Esta la puedo hacer ya entonces, supongo. Ya que estamos, hacemos algo esta noche. Y Ledmeda le asustará ahí hasta el fin de los días. No hay bebidas con eso. ¿Cómo, cómo, cómo? La misión de la bebida es en el callejón. En el club, pero de día en la zona de cine. O sea... En el que se da, se da. Ah, bueno. Puedo ir mañana. Seguro que no se me olvida. Pero bueno, el caso es que tampoco... ...hay nada más que hacer aquí. Social link del carro. ¿Es el social link del carro o de... ...o de fuerza el Chandalman? Bueno, no importa. Pero lo puedo hacer. Pues acaso voy a ir a escape. Tampoco tengo nada mejor que hacer. Y ahora miro... Ahora miro el este. La máquina recreativa. ¡Ey! ¿Qué vas a tomar? ¡Evo, eres tú! El monje no está aquí hoy. ¡Ah! No suele venir... ...los lunes, martes y miércoles. O sea que hasta el jueves nada. Debe estar ocupado... ...dando sermones o algo. Maravilloso. Por lo menos sé cuándo viene ya el monje. Tengo que hacer más social links. Pero por la noche es que no tengo más social links. Esa es la cosa. Voy a GamePunny para no perder el tiempo. Y si no, pues me vuelvo pronto. ¿Qué cojones? Gastar dinero por gastar es tontería. No recuerdo que hacía ninguna de estas dos. Así que punching bag. Vale, acabo de gastar dinero por gastar. Cuando decía que no lo iba a hacer. Pero me da igual. La fuerza de la persona ha aumentado. Y es una persona básicamente mágica. O sea que esto ha sido inútil. Lo vemos. No recuerdo. No recuerdo. Gracias.